Andaluces, no sé si sois conscientes de que un audio nos puede mandar a elecciones y eso es más pronto que tarde. Porque un audio mensaje de voz grabado con un micrófono oculto, esos micrófonos abiertos que siempre complican a los políticos, nosotros captó las declaraciones de Juan Marín en el mes de julio, diciendo que al gobierno andaluz realmente tampoco le terminaba de convenir aprobar unos presupuestos que además iban a ser unos presupuestos de recorte, porque en ese momento el gobierno andaluz no contaba con los fondos de Europa que les da España y que a su vez España tienen que transferir a las comunidades, me iba a contar con esos fondos y iban a ser unos presupuestos de recortes. Pues bien, él decía que hombre, que de cara a que la gente le vote, hombre, recortarle no era algo que le fuera a hacer mucha ilusión. La verdad que es un planteamiento que puede tener cierta lógica, aunque también es cierto que teóricamente todos los gobiernos tienen la obligatoriedad de presentar un proyecto de presupuestos, que es por cierto la ley más importante de cada gobierno, es la que le permite decir y contar con el dinero con el que va a gestionar cada cosa, es decir, se dice que partecita del presupuesto se dedica a cada ámbito de interés. Estas declaraciones que, bueno, son en privado, no deberían haber trascendido al público, estamos en noviembre, hace ya muchos meses, pues estas declaraciones han originado una erupción interesante, informativa y política en Andalucía. Se difundieron a las 8 de la mañana del martes en el programa de Hoy por Hoy de la Tadena SER y esa misma mañana el Partido Socialista se levantó de la mesa en la que estaban negociando esas mismas cuentas con el gobierno andaluz y dijo que en Anay de la China, que no. Pero es que además Vox, aliado estratégico de PP y Ciudadanos, socio clave para la gobernabilidad, decía que Juan Marini y Juan Manuel Moreno debían dimitir. Por otra parte, no es extraño que la ultraderecha de estos teatrillos, quizás, porque está acostumbrada a esos giros de guión y a esos pulsos que luego no conllevan a nada. No es el primero en una legislatura. Lo que sí es cierto es que unas declaraciones que pueden haber sido normales, que pueden ser criticables, van a llevar a la comunidad en la que viven 8 millones y medio de personas a elecciones unos meses antes. Se habla de la fecha en torno al 28 de febrero, que es el día de Andalucía, pero claro, convocar elecciones en un puente incita a todo menos a ir a votar, la verdad. Así que se habla también de marzo o se habla directamente de mayo. Además, Andalucía será clave de lo que posteriormente es la Generales. Vamos a estrenar este modelo, si nada hacen para evitarlo, de una izquierda muy dividida. Hasta cuatro candidaturas podría haber. La del PSOE típica, que por cierto, estrenar a Juan Espadas como nuevo candidato, el alcalde de Sevilla, una persona bien valorada dentro del partido, aunque su mujer está con sospechas de corrupción. Adelante Andalucía, Unidas Podemos, es decir, esa marca que parece que está en clara decadencia, más país, porque Rejón quiere dar la batalla también en Andalucía, y los anticapistas y los anticapitalistas de Teresa Rodríguez, descendidos ya de lo que fue en su momento Adelante Andalucía, y que también quieren dar la batalla. Esto va a segmentar el voto y va a permitir que Juanma Moreno, si no pasa nada, sea otra vez presidente de la Junta. Veremos con qué votos, porque Ciudadanos también se va a hundir. Que es lo que se pronostica. Es decir, Juan Marín puede haberse cargado ahora mismo a Ciudadanos Andalucía unos meses antes de lo que se preveía. Como mirada estratégica no tiene precio, la verdad. Y además Juanma Moreno tendría que pasar a depender de Vox, que es algo que le hace entre poca y nula gracia. Así que este mercado andaluz político, este terremoto, esa calma tensa, se activa hacia una futura convocatoria de elecciones. Lo sabremos todos el día 24, es decir, el miércoles, la semana que viene, que cuando se votan los presupuestos, ese día sabremos si la gobernabilidad de Andalucía es o no posible. Y todo apunta que va a ser lo segundo, a que no es posible. Bueno, pues hoy estamos con el responsable del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería, que es José Ramón García. Bueno, si se escucha un poco de ruido es que ahí estamos en la Universidad de Almería, así que estando ya los universitarios trabajando duro. Pero hoy jueves es la huelga universitaria convocada para protestar por la nueva ley de universidades. Y esa es la primera pregunta. ¿Qué contempla esta ley de universidades que perjudica al universitario hasta tal punto de que haya que convocar una huelga? Bueno, pues lo primero, daros la gracia. Es un placer siempre hablar con vosotros. Y, efectivamente, ahora lo que tenemos es, hoy jueves 18, muchos estudiantes se echan a la calle para protestar por la ley de convivencia universitaria. Una ley que fue aprobada el día de ayer, el miércoles 17, en el Congreso, y que, a priori, cuando nos la presentó el Gobierno, en el proyecto de ley no iba a tener muchos problemas. Lo que pasa es que esa ley, cuando ha comenzado el trámite parlamentario, Esquerra Republicana de Cataluña ha hecho una serie de enmiendas, ese proyecto de ley, enmiendas que han sido asumidas por el Grupo Socialista y de Unidas Podemos, que van en contra del corazón de la ley, que es la mediación, como medida preferente para resolver los conflictos. Esta ley de convivencia universitaria venía a hacer tres premisas. La primera era derogar la legislación actual, que data del año 54, del periodo franquista. La segunda, que era establecer la mediación como medida preferente para resolver los conflictos en la universidad. Y, además, lo iba a hacer de manera conjunta. Toda la universidad iba a unar la legislación para que fuera igual en todas las universidades. Y luego, además, iba a establecer esa potestad sancionadora para que las universidades pudiesen sancionar a estudiantes en el último o en el peor de los casos. Esa ley, como digo, al llevar como la mediación, como la medida estrella, los estudiantes estábamos contentos con ello. Hicimos una serie de apreciaciones a la ley que el Gobierno asumió. Los rectores, por su parte, a través de la CRUE, igual, y los sindicatos, también. Finalmente, cuando esa ley ha entrado en el Congreso y ha comenzado el trámite parlamentario, pues, como digo, hay una serie de enmiendas hechas por Esquerra Republicana y asumidas por el Grupo Socialista y Unidas Podemos, que viene a eliminar la mediación de la ley. Eso ha provocado que los estudiantes no veamos con buenos ojos esta enmienda y, por supuesto, los rectores también se han posicionado en contra y los sindicatos. No entendemos por qué Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado esta enmienda que no tiene nada que ver con ninguna de las demandas que pedíamos la comunidad universitaria. Han sido enmiendas que han presentado, por su parte, sin contar con la comunidad universitaria y que, además, al contar con el respaldo de los grupos políticos que sustentan el Gobierno, pues, han provocado que la comunidad universitaria se ponga en contra. No la entendemos, no las compartimos y esta ley que se ha aprobado ya en el Congreso de los Diputados, es verdad que ahora sí que el trámite parlamentario en el Senado, pero aunque ya ha dado el primer paso, que es muy importante, y es la aprobación en el Congreso de los Diputados, nace sin el consenso de la comunidad universitaria en su conjunto. Y es una pena, porque en el seno del Ministerio se ha trabajado y hemos llegado a un acuerdo, acuerdo, que después ha saltado por los aires al incluirse esta enmienda, insisto, sin contar con la comunidad universitaria. Y después de este anuncio que llegó el martes, o no llegó a la comunidad educativa, este anuncio de que, bueno, se convocaba una jornada de huelga para protestar y que no solo iba a haber una jornada de huelga, sino que esto era el inicio de un calendario de movilizaciones. Primero, si Esquerra Republicana ha respondido, ha dicho algo, y si los partidos del Gobierno, que han asumido, según vosotros, estas propuestas, también han respondido a vuestras demandas y si han dado marcha atrás, porque una huelga siempre es algo que suena feo en la prensa. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, a mí me gustaría, ya que estoy hablando con vosotros, decir que en la Universidad de Almería el Pleno del Consejo de Estudiantes aprobó por unanimidad no convocar a los académicos ni tampoco ninguna jornada de protesto y manifestaciones. Nosotros, desde el CEUAL, por supuesto, compartimos la reivindicación de todos nuestros compañeros, porque son las nuestras, también somos estudiantes y nos perjudica la aprobación de esta ley tal y como se ha hecho en el Congreso, pero no vamos a hacer el pago académico ni ningún tipo de manifestación. Dicho esto, muchas universidades, la mayoría, siendo realistas, van a convocar pago académico y, sobre todo, van a hacer manifestaciones en la jornada del 18 de noviembre. Los grupos parlamentarios, bueno, pues a través, nosotros desde la Universidad de Almería trabajamos a través de CREU, la coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas, la asociación más grande y que representa más estudiantes universitarios españoles. Y me consta que ellos sí han estado en contacto hasta el último momento con el grupo socialista, Unidas Podemos y Esquerra Republicana. Desconozco qué habrán conversado con los grupos políticos, porque tampoco se nos ha trasladado a los estudiantes, hay bastante opacidad por parte también de nuestra coordinadora de representantes en la materia. No sé qué hablarán, qué no hablarán, pero bueno, en cualquier caso, se ha convertido una cosa que iba a ser muy sencilla y que iba a ser de trámite y que, por un lado, iba a sacar rédito del Gobierno y a nosotros no iba a beneficiar. Se ha convertido en un asunto muy espinoso y lleno de oscurantismo y de conversaciones que no salen a la luz. En fin, un tema bastante espinoso y que, como digo, está provocando el revuelo de la comunidad universitaria. Sinceramente, me da pena, me da pena porque este ministro, Manuel Castel, en general, ha trabajado bien con los estudiantes, no ha escuchado siempre, como digo, en general, se le pueden hacer bastantes salvedades, pero en general es un ministro que se reúne mucho, que nos llama mucho y que nos escucha, más que ningún otro ministro que hayamos tenido en competencia de universidades. Y me da pena que esto haya acabado así, porque además tenemos todavía un gran proyecto con Manuel Castel y su equipo, y es la ley, la LOSU, perdón, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, una ley que sí que seguimos las negociaciones con el ministerio y que aún no ha comenzado el trámite parlamentario. Yo confiaba y, por mi parte, confío, sigo confiando en el diálogo y el talante del ministro y del Gobierno de España en su conjunto. Hasta ahora el Gobierno de España, Pedro Sánchez a la cabeza, la sensación que nos da es que nos ha escuchado y ha trabajado siempre con los estudiantes. Desconozco por qué ha pasado esto con la Ley de Convivencia Universitaria, no sé a qué viene, pero desde luego se sale de la línea de lo que hasta ahora ha trabajado con los representantes de estudiantes, insisto. Pero por eso mismo desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Miriam hemos decidido no convocar para académicos y no hacer manifestaciones en la calle porque consideramos que el diálogo tiene que seguir tendido con el ministro para sacar adelante ese gran proyecto que tenemos encima de la mesa, que es la LOSU. Una pregunta y una sorpresa, ¿vale?, después de esta respuesta. La pregunta es, ¿ha habido opacidad en la comunicación desde la conferencia de representantes de estudiantes a nivel nacional? ¿Ha habido opacidad, Vicente, y lo que ha sido una comunicación un poco transparente? Yo sí, yo sí. Yo como presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Albría sé que no se nos ha dicho toda la verdad, ni siquiera se ha comunicado todo lo que han hablado con los grupos políticos de PSOE y Unidad Podemos. A mí me consta que han estado hablando hasta el último momento, que creo que es lo correcto, con PSOE, Podemos y Esquerra Republicana, pero realmente yo no sé qué han tratado exactamente, qué se les ha dicho por parte de los grupos parlamentarios a nuestros compañeros de CREUP y cuál es su posicionamiento. Y al final, desde CEUAL y desde la Universidad de Almería, el no acudir a las manifestaciones que se han convocado al 18-N, y lo digo abiertamente porque es lo que pienso y cuento con el respaldo de mis compañeros porque así se ha demostrado en un pleno del Consejo de Estudiantes, es porque los compañeros que llevan a esa manifestación como estudiantes de movimiento o Frente de Estudiantes y otras organizaciones están formadas por gente que no son representantes de estudiantes como Silo Escreu y otras asociaciones a nivel estatal y no entiendo tampoco esos compañeros de manifestación. Dicen que en la política se hacen extraños compañeros de Cámara, no sé yo si esto viene a reforzar ese refrán. Y una sorpresa, perdón, también a partir de la respuesta, que es que, bueno, ese comentario favorable hacia Manuel Castel que yo por lo que he podido ver y yo por lo que he podido notar, en general, más allá del tema de los que soy representante de estudiantes, hay muchos estudiantes universitarios que están muy cabreados con la gestión de Manuel Castel. Sí, y es que es cierto que es un ministro que se le ve poco, se le ve poco. Yo no lo conocía antes de que fuera nombrado ministro, no lo conocía. Después sí me he informado un poco sobre su persona y es una persona de bastante prestigio en el ámbito universitario y en su sector y yo pues con ese desconocimiento, como digo, no lo conocía y lo asumo. Pero yo ni lo defiendo ni lo critico. Yo valoro su trabajo y sobre eso es por lo que puedo hablar. Y vamos, lo que yo he visto es que es un ministro bastante dialogante, que se ha reunido mucho con nosotros y los representantes de estudiantes y homólogos míos, los otros mobres de otras universidades que han tenido la suerte de conocer no solo a Castel como ministro, sino a Pedro Duque, incluso hay alguno que también coincidió con Méndez de Vigo, valoran positivamente a Manuel Castel porque es el ministro que más llama y más escucha a los estudiantes, pero con diferencia hasta con Pedro Duque y con Méndez de Vigo. Entonces, partimos de esa buena base y además que los compañeros que tenemos en la permanente de C1 y los estudiantes y en Creu han hablado y han trabajado mucho con él y en general la sensación que tenemos es buena, por eso digo, porque nos escucha, se sienta y bueno, es verdad que muchas veces chocamos, tenemos puntos contrarios, hay veces que no llegamos a un acuerdo, pero en general que un ministro se siente, te escuche, atienda tus demandas y lo que luego incluso se va reflejada, primero una satisfacción personal porque sientes que hay gente al otro lado, hay gente en el gobierno que sí se preocupa o que por lo menos demuestra esa intención y ya te digo, yo lo que valoro de Manuel Castel es su trabajo, para bueno, para malo y demás y yo como representante de estudiantes, en general, en general, me he sentido escuchado por el ministro y como digo, nunca estamos de acuerdo en todo, ¿qué tendría que pasar para que no ya en esta huelga que no da tiempo pero si en próximas es de igual se sumara a estas movilizaciones? Bueno, primero, como digo, nosotros no nos añadimos a estas jornadas de protestas y manifestaciones porque no entendemos los compañeros que van a esa manifestación y segundo, porque también creemos que es muy complicado hacerle llegar a nuestros compañeros el motivo de la manifestación, eso no quiere decir que no sea importante la reivindicación porque lo es, pero se nos hacía difícil explicar a nuestros compañeros el motivo y además hay que tener claro que esto, como he explicado antes, es por unas enmiendas que hace un grupo político que apoyan a los otros dos que sustentan al gobierno y que vienen a cambiar la ley en el trámite parlamentario y en el Congreso en el último momento. A los estudiantes se nos hace difícil a los representantes se nos hace difícil explicar esto a los compañeros que los compañeros salgan a la calle a protestar por este asunto y además que tenga el calado suficiente que nosotros necesitaríamos para que esta situación se remediara que lamentablemente creo que ya no se va a remediar y que esta ley se aprobará finalmente sin el consenso de la comunidad universitaria. Es difícil, es difícil, además todo se ha gestionado en muy poco tiempo y bueno, yo creo que además creo, creo sinceramente que no se han agotado todas las vías de diálogo y creo que mis compañeros de Creo podrían haber hablado más y mejor y yo soy de las personas que piensan que echarse a la calle y levantar a la gente para echarnos a la calle debe ser la última de las acciones a tomar. Antes ya debes haber probado todo el diálogo y todo lo que tenías a tu alcance y que si finalmente no has podido conseguirlo porque no hay una voluntad política en el otro lado de la mesa pues veo muy bien que se hagan estas protestas y que la gente se echa a la calle. Pero como eso significa bajo mi punto de vista siempre romper los puentes del diálogo y quedan asuntos que te dan tan importantes como la LOSU pues eso desde la Universidad de Almería por responsabilidad y porque no entendemos una vez más lo digo los compañeros que van a las manifestaciones con nuestros compañeros de Creo pues hemos decidido no acudir a esta jornada de protestas. Pues José Ramón García que es responsable del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería que este jueves 18 de noviembre pues tiene actividad normal es una de las pocas universidades de España que va a tener actividad normal así que pues mucha suerte en todas las movilizaciones y siempre al tanto de lo que ocurra con el colectivo universitario. Muchísimas gracias.